Más de unas semanas me empezó a seguir una chica en Instagram. Me pareció bastante linda. A los días le reaccioné a una historia con un perrito. La típica. Empezamos a hablar cada vez más. Días, noches, hasta semanas. Le llegaste a decir te quiero. Che, al final nos vemos el lunes en el bar que te dije. Y a partir de ahí no sé qué me pasó. Empecé a vistear, que no sos vos, soy yo. Estoy mal porque se enfermó mi abuela. Me puse nervioso, no sé. Metí excusas como siempre. Es que el fin y el cabo siempre fui un cagón. Ocho de cada diez argentinos la boquea por WhatsApp y después se borra. En Argentina 25.000 personas no llegan a la primera cita. Seis de esos ocho no sabe cuánto es la raíz cuadrada de 39. El presidente del fans club Activia es menos cagón que vos. Dejá de ser tan cagón. No seas cagón. No seas cagón. No seas cagón. Anda al frente como reja negra. Argentina te necesita. Asociación Civil Anticagones Fútbol Club. 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 ¡Gracias!